Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y hoy os traigo aquí un busque de destruir una partida bastante buena que me traqué el otro día estaba ahí jugando con Yondi Fuenla y con un chaval que nos encontramos por ahí por públicas muy majete y nada, es un 12-1 con la Outs y hoy os vengo a hablar de o si, hoy os vengo a hablar de algo, ya sé que me cuesta mucho sacar el tema de conversación pero si, hoy os vengo a hablar de de lo que viene siendo los nuevos horarios que va a haber, vale y del horario el nuevo canal y toda la leche, vale vale, a ver que me centren, para empezar voy a subir dos vídeos al canal primario y voy a intentar, o sea, al canal principal, vale y voy a intentar que sean todos los días dos vídeos y en esos dos vídeos voy a intentar mejorar, en el del mediodía, que van a ser a las dos y media, va a haber Battlefield, Bracops o Modern Warfare 3, vale o cualquier otro shooter, ahora que va a venir el Bracops 2 ya lo avisé por Twitter, que seguramente me lo pide cuando salga, vale y seguramente traiga mucho Bracops 2 cuando lo tenga, vale más cosas, también voy a empezar, ya sabéis, ayer ayer día 12 de septiembre empecé a subir de nuevo Díaz de Spade, vale y voy a volver a subirlo y voy a intentar que sean todos los días, vale o sea, subir todos los días un capítulo de Díaz de Spade, vale y los capítulos de Díaz de Spade van a ser a las diez y media, vale ya que empezamos a madrugar ya todos, vale empezamos a madrugar ya todos, vale y me parece una buena ola, vale así que el vídeo primario va a ser a las dos y media y el vídeo secundario va a ser a las ojo como mato a ese, vale y el vídeo secundario va a ser a las diez y media, vale y lo del canal secundario de Minecraft, Happy Wheels y todo eso seguramente que en el canal secundario suba suba solamente dos vídeos por semana o a lo mejor tres, vale, ya veré no está claro que subiré vamos a adelantar un poquito vale, no está claro que voy a subir oiga, aquí no se puede adelantar tío vale, no está claro que voy a subir al canal secundario todavía, vale estoy ahí con la serie de Minecraft y no sé cuántos vídeos voy a subir a la semana pero no van a ser un día sí, otro también, otro también, otro también, vale a lo mejor un día sí, otro no, otro no, otro no otro sí, otro no, así, vale quiero decir que el canal secundario es eso, es un canal secundario y me quiero centrar más que nada en el canal principal que es este, vale así que en el canal principal vais a tener a las dos y media cuando os da tiempo a los páyos del canal que salís del cole y a la gente como yo que salimos del instituto a las dos y veinte os va a dar tiempo de verlo, vale perfectamente y nada, era solo para deciros eso, vale y lo que voy a hacer es paid lo pongo a diez y media que me parece ahí una hora bastante razonable, vale yo creo que a las diez y media todos estamos despiertos y podemos sacar unos veinte minutitos para ver el día de Spade así que nada, era básicamente eso contaros lo que va a haber nuevo en el canal el tema de las de las carreras de los juegos de carreras, vale no sé cómo lo voy a hacer todavía pero tengo planeado varias canciones ya y tengo que grabar varias carreras, vale y ya sabéis que quiero joder, me atasco quiero grabar carreras por ejemplo de Need for Speed o de Gran Turismo, vale y después poner la musiquita para que haya un poquito más de variedad en el canal y hablando de variedad también vais a seguir teniendo Slender aunque en Slender vais a tener los nuevos mapas y los antiguos mapas voy a empezar a jugar ahora al mapa del bosque que fue el primero que sacaron el el Slender original, vale lo voy a empezar a subir otra vez ya que no sé es como me gusta más, ¿no? es Slender al lorito lo que voy a hacer con el coche bueno, ¿sabes? y el tema el Slender Mansion que ese es el que subí ayer o bueno el día doce, ¿vale? el último Slender que subí lo más seguro es que vuelva a subir porque la verdad que me encantó y es un mapa bastante grande y el Slender da más sustos así que seguramente vuelva a subir el Slender del bosque el Slender Forest y el Slender Mansion los dos que voy a subir tengo varios capítulos grabados también de Death of Speed, ¿vale? y ya sabéis que cuando termine con Death of Speed 1 voy a continuar con el Death of Speed 2, ¿vale? el Death of Speed 2 la verdad que me gusta muchísimo más que el que el 1 me llama mucho más la atención los trajes, las armas y todo así que nada era para contaros eso los cambios de hora que va a haber de vueltas a la rutina se puede decir, ¿no? porque ya que hemos se acabado el verano aunque no queremos se ha acabado, chavales por desgracia se acabó y nada y me gustaría que que comentarais que os parece el nuevo género de horario si queréis alguna serie más en el canal o cualquier cosa de esas, ¿vale? me gustaría que comentarais cosas de esas, ¿vale? así que nada el gameplay está a puntito, a puntito ya le queda poquito veréis iba yo con Lau con cargadores que eran cargadores grandes, eran y estaba ahí blablabla estaba ahí jugando con y donde fue en la y un chaval y luego con un amigo de por aquí de Fuenlabrada y nos encontramos a un tiro que que tenía una cuenta patroleral, ¿no? que tenía mira el que está justo segundo que tiene un montón de palos pues a ese nos hicimos amigo de él le agregamos como amigo y empezamos a jugar ahí en busca de destruir ¿sabes cómo te digo? al principio íbamos a jugar a trolear pero después digo yo voy a jugar en serio y Yondi fue en la yel la verdad que estaban jugando a trolear o sea, no tenéis en cuenta ninguno el resultado porque son buenos cachondos mentales de mucho cuidado los dos, ¿vale? y nada creo que me matan una vez en esta ronda, ¿vale? pero atentos al tío que me mata, ¿vale? con el radar portátil entre las piernas literalmente entre las piernas, ¿vale? así que nada ya veréis bueno pues lo que iba diciendo que me mata uno de de con el radar portátil entre las piernas literalmente, ¿vale? ahora le veréis me mata está campeando en la bomba de B no, en la bomba de A que diga que es la que está en el búnker, ¿vale? y nada me tocó bastante enamorar porque podría haber quedado perfectamente a cero o sea un 12-0 que un 12-1 está bien también pero que un 12-0 como que te llama la mala atención y dices joder esto no se ve todos los días ¿sabes lo que digo? ese le mató de milagro, ¿vale? y ahora tiro el cobra veis que le acabo de sacar el cobra y le tiro más que nada porque pensaba que se iba a acabar la partida porque digo bueno, bueno, bueno ¿qué quedará? 1-2 1-2 ahí se lo mato me dan 11.000 puntos ¿vale? y digo bueno, ¿qué quedará? ¿qué tal a 1? no, no creo que esté campeando mazo digo ¿puedo con él? puedo con él no está campeando mucho ¿y qué hago? tiro el cobra en vez de en vez de haberme guardado mirad dónde está el tío mirad o sea el radar portal tiene entre las piernas literalmente ¿vale? pero ¿cómo se dice? a cada pavo le llegas a usar no sé qué lo que sea cuando se come pavo chavales ya me entendéis ¿vale? ahí me mata recordar quedaos con esa esquina quedaos con esa esquina porque ya veréis y nada chavales ya lo he dicho comentad ¿qué os parecen los nuevos cambios de horarios? vídeo principal a las 2 y media vídeo secundario Let's Play a las 10 y media el canal secundario unos 3 vídeos por semana yo creo que está bastante bien para ser el canal secundario ¿vale? ya que no quiero convertirlo en un canal primario y estar ahí subiendo vídeos y vídeos y vídeos y vídeos ya me cuesta bastante tiempo y trabajo hacer los vídeos para el canal para el canal primario o sea principal juego en el primario así que nada básicamente eso ¿vale? deciros que cambio de hora programación o sea de todo ¿sabes? deciros todo un poquito y nada poco más la partida se está acabando voy a hacer la última baja ¿vale? ahí me tiraron un radar y veo que están abajo digo bueno el tío de antes campeando mirad donde estaba le mato de milagro y a ese no sé ese no sé si le matan si desaparece o qué le pasa pero digo bueno pues nada tío desactivo porque la verdad que tenía prisa me tenía que ir y quería terminar la partida ya así que desactivo corriendo y termino la partida así que nada lo dicho cambio de horario vídeo principal a las 2 y media led spray a las 10 y media y en el canal secundario 3 vídeos por semana que yo creo que está bien 3 vídeos ¿no? así que nada espero que os haya gustado este 12-1 si es así votarlo la línea favorita y nada chavales ya sabéis un saludo y hasta la próxima chavales adiós chavales 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 chavales